Bien acompañados esta noche Esta tarde, aún es tarde Tardes ya Todavía es tarde, vea, güey Andamos muy madrugadores Es que como me levanté a las 7 de la mañana Para poder llegar a la venta de hoy Ah, no es cierto, me voy levantando a ver los 5 Oye, pero por qué la pregunta Oigan Caballero, les voy a dar un timbre esta noche En unos pasos Me lo van a agradecer Y yo sé que esta noche va a cenar Panchito Viejón Esté bien acompañado de la era ¿Cómo hacer que cenar Pancho Viene consigo, vienen los pasos Toxiquísimo, mi amigo Toxiquísimo, remangada la tiene Paso número 1 Ocupo que pongan a la mujer Cara a cara Así frente a frente Face to face Para los que lo oyen en español Van a agarrar Y el paso número es este Ojo Si se mira en la pantalla, si Ok La mano del hombre tiene que quedar como aquí En medio de la nalga y la pata De la pierna y demás Así Vámonos Así Ahí miren donde se agarra Así tiene que De cartoncito Si vieron el empuje Paso número 2 Caballeros Tienen que hacer el movimiento este Que desaparezca el fundillo Sí Les voy a explicar por qué tiene que desaparecer el fundillo Miren, miren Ahí estamos hablando que es 16 18 centímetros Ahí es para que se sienta la furia de la bestia Fíjate, fíjate Tienen que hacer así Si no hacen eso caballeros Créanme que lo están haciendo mal Que se sienta el empuje Paso número 3 Le van a cantar esta canción a la dama Que los acompaña esta bonita tarde Pídeme si quieres que no me quito Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Pídeme lo que quieras No olvides de ti Como los quieres chiquititas Pídeme lo que quieras Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene a ti Pero no me pidas Cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Cosas locuras Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y las que vienen solteras Yo se las canto chiquititas Pídeme si quieres Que no me equivocen Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio Tengo que hacer falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ella O tal vez prefiera La rosa más bella Pídeme lo que quieras Yo no me pidas Que yo me olvide de ti Todos juntos Pídeme Yo sé que tal vez Pero no me pidas Cosas imposibles Cosas imposibles Pídeme si quieres De noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Es una locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y compadre Cosas sin ruiz Cosas imposibles Compadre, compadre, es favor, eso te limpio Para que quede claro, un rumbo firme El Grito ¿Ya se cansaron o qué? Ya Hombre, ¿qué se van a cansar si vamos empezando? Mira, me encontré esto ¿Qué es eso? No sé, está bonita la botella ¿A poco sí? Es que a mí me dijeron que al día de hoy venían un chingo de viejas borrachas Huele, huele como, como cuando voy con el doctor, huele como Ah, como alcohol, alcohol, alcohol artílico Oye, es que soy un chingo de viejas borrachas, hay que darnos un chot con ellas ¡Salud! ¡Para la bola de borracha! ¡Salud! ¡Ah, chupate un dinero! A ver ¡Salud cabronas! ¡Soni, chupate un dinero! ¡Ajá! ¡Tá muy bien, Joni! Está muy, muy buena ¡Échate una rula para las viejas escandalosas! ¡Oigan! Si son bien borrachas yo sé que la siguiente canción se la van a saber Nomás porque son bien chingonas Nunca dirán Arriba las viejas borrachas Hace días perdí En alguna cortina La pinta de mi alma Hasta aquí seré propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la sabiduría Hoy intento contar Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy no puedo recuerdo Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación Es un hotel de carretería Y una sola alternativa Que va a haber un día Estaba lentamente Quedando en el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a esas alturas un último esfuerzo no valga la pena ¡No los escuches! ¡Oírense el número de cuerdos! ¡Eh! ¡Por más de su aleja! Y tras varios te giras las nubes se van pero el sol no regresa ¡Mi compadre Vilar! ¡Ven que te solo, ven que te solo, ven que te solo! ¡Viene la última! Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a esas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy en un vuelo de cuerdos se caen por las escaleras Y tras varios te giras las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios te giras las nubes se van ¿Dónde están las viejas cabronas? Pero el sol no regresa ¡Ringando! brincando, 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 brincando... ¡Venga, finito, venga, finito! ¡El Grito! Que bárbaro, que bonito, que bonito ambiente En efecto son bien desmadrosas cabronas Y escandalosas también Vamos a hacer la primera prueba de fuego La prueba de fuego Ahorita vamos a ver si son verdaderos fans de Grupo Firme o no A ver que sí Ay, me cansé ¿La edad? Está bien, está bien Maldito alcohol Bendito alcohol Estoy jovenazo, pero el alcohol me hace ver viejito pues Vamos a ver si es cierto Compadre Tuna, hágame los honores viejo ¿A poco saben cuál es? A ver, a ver, a ver Tuna ¿Qué parte no tiene cuando te dijo que no? La heredera, Raúl Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Iré por los lados y aterro ¿Qué parte no tiene cuando te dijo que no? ¿Qué parte no tiene cuando te dijo que no? ¿Qué parte no tiene cuando te dijo que no? ¿Qué parte no tiene cuando te dijo que no 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 te dijo que Que no te arda estar sin mí. ¡Ay, chiquisita! ¡Ya no la quiero! ¡Por Bancalota! ¡Yo quiero que te vayas todo! ¡Te va a ser todo, mi amor! ¡Guida! ¡Tú me amé porque yo! ¡No quisiera! ¡A los más felices! ¡Sí, te venía contento tú también! ¡Esta historia se borró! ¡Y no pienso escribirla otra vez! ¡Ya supérame y deja largar de mí! ¡Tienes que saber perder! ¡Igualito que sabes mentir! ¡Ya cambié de corazón! ¡Y tú no volvés a entrar aquí! ¡Ya supérame que no te arda estar sin mí! ¡Felicido! 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 Yo creo que de 10 pasaron la prueba con 100. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué pasó! ¡Sí, sí! Se me secó la garganta, Johnny, perdón. Uno no sabe para quién trabaja. ¡Eso sí! ¡Qué bueno! ¿Está buena? ¿Un fondo o qué? ¡Venga, dice! Es que eres bien viciosésimo. En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me halló una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar tal hijo ¡Ay, vieja batallosa! ¡Cómo la quiero! ¡Vamos a ver! ¡Venga, sabe lo de no! Vamos a ver, vamos a ver Digamos que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdones Seré buena gente Pero no tú me dejo ¡Oh, chiquitita! Yo no me dejo Yo sé que te van a dar ganas de Besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar Tú vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me halló una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar tan hijo En tu perra vida Tú me dirías la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te va a ayudar A chiquitadas humanas Y para los pocines En donde están las batallosas Que no las escuchan Abravos, venga acá Y en tu perra vida Vuelves a dormir contigo Yo en cualquier esquina Me lloro una de contigo Y que encuentres otro igual Eso sí va a estar, canico En tu perra vida De mi vida es la jodada Deja en la punta A las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de pendejada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y su trago Y yo acabé Y yo acabé Y yo acabé Ustedes vienen a escuchar esta canción La muchacha que trae la camisa del Cruz Azul Le mando un fuerte abrazo Dios me la llene de bendiciones Gracias Gracias ¿Qué? 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 ¿Y qué tiene? Bueno pues arriba de la América La chiva La chica A tomar es más chiva que América Bueno pues que Dios los bendiga a todos Ya nos vamos Por eso me gustaba pues Aquí es donde A mí me gusta que todos prendan ese flash Pero bueno No lo prendan Ahorita lo prenden Porque el sol parece que no deja No deja estar pegando Entonces ni se ve ese flash Ni se gaste la pila Pero les recomiendo que se pongan a grabar Sáquen los celulares 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 ¡Venga! ¡Todos los celulares! ¡Oye! ¡Los firme sangre! ¡Los firme! ¡Los firme sangre! ¡Los firme! ¡Los firme sangre! ¡Los firme sangre! ¡Los firme sangre! ¡Los firme sangre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!